Más que nada, buenas tardes y gracias por el momento de hacerme estas preguntas. La verdad, pues, cada vez se prende más uno en el béisbol. Es el béisbol de Estados Unidos, el béisbol mexicano haciendo demasiado. He pasado por cosas malas en esta temporada. Estamos haciendo ajustes ahora en play-offs, que es lo bueno. Estamos ayudando al equipo en lo que se pueda. Y bueno, y contento por los resultados que se están dando para el equipo. ¿Qué tipo de ajustes crees que estás haciendo, Isaac, por ejemplo? Sobre todo la experiencia que estoy viviendo. La verdad que, bueno, he hablado con los Dream Coaches y me han explicado de cómo salir de un bache. De cómo salir de los momentos difíciles. Sobre todo lo que hemos aprendido. Madurar por el juego y aprender los consejos de los jugadores de la experiencia. ¿No es distinto de lo que se te dice en Grandes Ligas, Isaac? Claro, el béisbol es lo mismo donde sea que lo juegue. Pero la verdad, como le digo, agradezco al béisbol mexicano que me ha dado experiencias de momentos difíciles. Y momentos positivos también. Bueno, agradecido por eso y creo que es lo mismo. Oye, nos han preguntado mucho en nuestro programa si tu equipo de Hermosillo llega a ser campeón y ir a Serie Caribe. ¿Qué les puedes decir? Ay, la verdad que sería un momento con una visión difícil tomada para mí y para mi carrera. La verdad que, wow, me encantaría representar a la Liga Arco, a la Liga de la Serie Caribe. Y bueno, sería un placer y con gusto si podemos responder a la Liga Arco de México. ¿Para Clásico Mundial estás listo? Claro que sí, es un evento que estoy hablando con el equipo de Tampa Bay. He hablado sobre el permiso. La verdad que ellos están también de acuerdo con que yo juegue Clásico Mundial y estamos listos para presentar a México. Gracias. Gracias. Gracias.